En esta oportunidad el presidente constitucional Nicolás Maduro sostendrá un encuentro con lideresas del 17º Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Las coordinadoras, activistas por los derechos de la mujer de toda América, Europa, África, Medio Oriente y Asia instalaron este lunes en Caracas este encuentro bajo el lema Mujeres del Mundo Unidas para Eliminar Desigualdades y Violencia por la Paz y la Salud del Planeta. Están presentes acá las lideresas en el Salón Sol del Perú del Palacio de Gobierno, lo que será un importante encuentro con el jefe de Estado venezolano. Ya está presente la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Diva Guzmán. Han participado 139 delegadas, 45 de Venezuela y 94 de organizaciones sociales de 27 naciones. En el Congreso se realizaron seis mesas de trabajo que abordaron los siguientes temas. Primero, el funcionamiento de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro. ...de la pandemia de la vida de las mujeres del mundo, el impacto de la ofensiva imperialista en el pueblo y la vida de las mujeres, las mujeres jóvenes, los derechos humanos de las mujeres con énfasis en los pueblos originarios. La lucha contra la desigualdad de las mujeres en el trabajo, en la salud, en la protección de la maternidad y contra el capitalismo que la causa. La presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, Lorena Peña, puntualizó en el evento inaugural, Venezuela es hoy en día uno de los pocos países del mundo que nos da confianza y seguridad a las mujeres, a sus visitantes y a su pueblo. ...a propósito de la designación de nuestro país para acoger al Congreso de la organización. Además, la titular hizo énfasis en la importancia de visibilizar esa arista del trabajo en la revolución bolivariana, el gran esfuerzo del proyecto social y su impacto en el mejoramiento de la posición de la mujer. Ya ustedes ven allí presente el jefe de Estado venezolano. Bienvenidas. El jefe de Estado venezolano en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, y de la vicepresidenta, ejecutiva de la República, doctora Telsi Rodríguez. Pero por aquí, ahora sí. Bueno, bienvenidas. Bienvenidas. Oye, Alfred Nazaret. ¿Entendiste? Bienvenidas. Es viernes. Ocho en punto de la noche. Vamos a tener una jornada intensa. Les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación. Compañeras, compañeras, camaradas. He estado muy atento y bien informado de este encuentro mundial de mujeres. Encuentro de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Es muy oportuno y muy necesario que se hiciera en esta Venezuela del año 2022. La Venezuela Bicentenario. Y sé que han tenido un gran éxito en las jornadas de debate, en las jornadas de reflexión. Hay que fortalecer cada vez más las redes en defensa de los derechos de las mujeres, del feminismo del siglo XXI. Las redes en defensa de la lucha de la lucha de los pueblos. Hoy es el día de Al-Quds, el día de Jerusalén. Y decimos desde Caracas, que viva la Jerusalén de los pueblos, que viva la Jerusalén palestina, que viva la Jerusalén sagrada del encuentro, del reencuentro, de la solidaridad y de la verdad. Muy oportuno en esta noche de viernes para recibir de ustedes, bueno, sus conclusiones y conocer muy bien los temas principales que han formado parte de su debate y han formado parte de sus resoluciones. Saludo especial a nuestra vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, la compañera Delsi Rodríguez, mi esposa Silvia Flores, mejor conocida como Super Silita. Y yo, Nicolás Maduro, mejor conocido por estos mundos como Super Bigote. Mi saludo. Yo quisiera, si la ministra del Poder Popular, la diva, la diva de la canción, nos pudiera hacer un resumen y entregar la palabra a algunas compañeras que también nos informen bien de los resultados de este encuentro mundial de mujeres en Venezuela, de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Por favor, diva Guzmán. Bueno, buenas noches, presidente, a todas nuestras hermanas de clase, porque además es una Federación Democrática Internacional de Mujeres revolucionarias, feministas y luchadoras, como así lo han demostrado desde el domingo que están acá, más de 90 delegadas de 27 países de todas partes del mundo, que además han traído el debate internacional del movimiento de mujeres, que han además asumido con sororidad el Congreso Venezolano de las Mujeres, que también está activo y este es nuestro capítulo de Internacionales. Hemos podido conectar a todo el país, afortunadamente contamos con la tecnología para conectar a las mujeres en cada rincón, que fueron partícipes del debate de cada una de las mesas de trabajo y eso ha nutrido, ha problematizado y ha encendido el debate en el movimiento venezolano de mujeres también y bueno, estamos muy contentas de que hayan escogido a Venezuela. Ellas nos decían que además se sentían seguras y por eso escogían a Venezuela como sede principal de la FEDIN, del Congreso 17º, 17º Congreso de la FEDIN, que además aquí están sus voceras, tuvieron un proceso electoral bien emotivo, como además estilamos en Venezuela, hacer todo por elección, con participación democrática y hoy hasta acá toda su directiva recién electa, que además felicitamos. Aprovechamos el espacio para felicitar a la compañera Lorena Peña, que ha sido su presidenta reelecta y con ella las vicepresidentas de todas partes del mundo. Yo quisiera que precisamente ellas nos contaran y compartiera con usted, señor presidente, lo que la agenda feminista, la agenda de lucha de las mujeres en el mundo está marcando como pauta para un gran debate internacional desde el movimiento de mujeres. Bueno, gracias, pero yo antes le... Yo antes le quisiera entregar, presidente, aquí hay una cajita de monerías, una serie de recuerditos, pero hay uno muy simbólico que es la bandera de Colombia, que es una muestra de la hermandad entre el pueblo de Colombia y de Venezuela y la decisión de las mujeres de FEDIN de no permitir ningún enfrentamiento entre estos dos pueblos hermanos. También están ahí... Perdón... ¿Qué tal, Delfi? ¡Que viva Colombia! ¡Que viva! Usted sabe que nosotras, la FEDIN, somos verificadoras oficiales del proceso de paz en Colombia, del componente de género. Entonces, aquí les dejamos unas copias de nuestros informes que hemos hecho sobre la verificación. Aquí estos son iguales. Y bueno, como usted lee bastante, aquí lo hemos dejado para que ponga post-it, un recordatorio de las Mélidas. Entonces, eso como recordatorio de nuestra presencia. Ahora paso a comentarle un poco lo que fue el encuentro. Nuestro encuentro... Ah, mejor. ¡Qué feliz! ¿Dónde están las mujeres? ¡Las mujeres! ¿Dónde están? ¡Las mujeres estamos en peligro! ¡Luchando por la paz! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Las mujeres dónde están? ¡Las mujeres estamos en peligro! ¡Luchando por la paz! La paz es un derecho, la paz es un deber, la paz con las mujeres hay que defender. La paz es un derecho, la paz es un deber, la paz con las mujeres hay que defender. ¡Luchando por la paz! ¡Luchando por la paz! ¡Luchando por la paz! ¡Luchando por la paz! Entonces, lo primero que nosotras registramos es de que nuestro encuentro se da en una situación muy, muy crítica a nivel mundial, tanto por el impacto de la pandemia y todo lo que ha implicado, como por todo el recrudecimiento de la guerra, de las guerras de agresión imperialistas en el mundo, y la situación de la agresión de la OTAN y Estados Unidos en Ucrania contra Rusia, pero que pone a toda la humanidad en alerta. Entonces, nosotras somos feministas de izquierda, pues. Entonces, este contexto ha marcado nuestro encuentro. Y el gran desafío quizá global que tenemos es cómo responder a esta situación mundial manteniendo dentro de esa respuesta la defensa también de los intereses de nosotras las mujeres. Ese es el gran desafío, porque normalmente cuando hay guerras hemos olvidado nuestros derechos y ahora tenemos que combinarlos. Vimos seis mesas de debate que son los que van a marcar, son los temas que marcan el plan de acción. El primero fue el rol y actuación de la Federación Democrática Internacional en la época actual. Es decir, cuáles son los desafíos que tenemos. Y lo resumíamos, en definitiva, básicamente en cuatro en lo que respecta a la organización. Lo primero es que la organización tiene estatus consultivo en la ONU. Entonces, debe realmente relanzar su ofensiva internacional contra el fascismo, contra la guerra, por la paz y por los derechos de la igualdad entre hombres y mujeres. Ese es el primer gran desafío. El segundo es que ya una organización de 77 años debe pensar seriamente en tener una política de formación y promoción de mujeres, de cuadros jóvenes que den un refrescamiento a nuestras ideas, pero también la posibilidad de la renovación de los liderazgos en el tiempo. Un tercer desafío es lograr adecuar nuestro mensaje en su forma, en su contenido y la misma batalla de ideas a los medios que hoy en día son masivos y que más influyen en la gente. Es decir, los recursos tecnológicos, dominarlos de mejor forma para dar la batalla de ideas. Y por último, y no menos importante, el establecimiento de alianzas de diverso tipo, tanto nacionales como regionales, para poder tener mayor eficacia. Eso es en el primer punto lo más importante. De hecho, con la compañera ministra Diva hemos estado platicando la posibilidad de un memorándum de entendimiento entre la FEDIM y su ministerio para poder llevar adelante algunas actividades tanto de investigación como formativas. En el segundo punto, en el impacto de la pandemia COVID en la vida de las mujeres, nos damos cuenta, para resumir, de que desnudó una vez más al capitalismo. Eso está claro. Lo volvió a desnudar como un sistema incapaz de preservar la vida de la gente y del planeta mismo, ¿no? Y por otra parte, desnudó la debilidad de los sistemas sociales del mundo capitalista. Son millones de personas que han muerto. Pero que dentro de esto, las mujeres hemos sido las más golpeadas en muerte, las encargadas del cuidado, las enfermeras, etcétera. Es decir, que hemos estado en la primera línea de cuidado y de muerte. Y por eso, vamos a relanzar nuestra lucha en contra de la precarización neoliberal de todos los servicios sociales y básicos, especialmente salud. Con lo de las mujeres jóvenes, acordamos crear la red FEDIM de jóvenes, concretamente. Es decir, crear ya en cada región un espacio propio de mujeres jóvenes con su agenda, sus métodos y su estilo. Por suerte, hoy vino un buen contingente de jóvenes que nos ayudó a construir una agenda concreta. De verdad que habían temas que yo ni me los imaginaba, porque ya las jóvenes tienen otras cosas. Entonces, para mí, creo que este es uno de los temas que mejor se desarrolló y tenemos mucha expectativa de que vamos a construir el movimiento juvenil de la federación. En cuanto a los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos, aquí tratamos de que la FEDIM finalmente asuma, sin dudas, los temas de la diversidad, de la comunidad LGBT, pero también de las mujeres con alguna discapacidad, mujeres de pueblos originarios, es decir, todos aquellos grupos discriminados que les decimos minoría, pero que cuando los sumamos a veces son mayoría, ¿verdad? Y que cuando hemos tenido un enfoque muy ortodoxo en el sentido solo de clase, estos temas se nos quedan fuera y realmente impactan de manera decisiva en la vida de muchas mujeres que son criminalizadas, asesinadas, sacadas de los trabajos por su situación diferente. Y por último, trabajamos el tema de la lucha contra las desigualdades en el trabajo, la salud y la maternidad y contra el capitalismo que la genera. Y ahí lo más importante también creo yo fue nuestra decisión de impulsar el movimiento trabajador y obrero de la FEDIM para llevar adelante derechos sexuales y reproductivos, mujeres contra la guerra y en el trabajo. Entonces, yo creo que eso nos da una agenda bastante completa y por supuesto que eso pasa por el fortalecimiento organizativo, formativo, institucional de FEDIM. Déjeme decirle que estoy bien contenta, trabajaron todas las mesas, con la ministra lo comentábamos, aquí vinieron a trabajar todas, hubo debate, tampoco éramos unánime, nos enojamos un rato, pero sacamos muy buenas conclusiones y creo que todas estamos satisfechas. Esos fueron los temas principales y la reforma de estatutos que no tiene, digamos, como grandes novedades, era como una actualización. Gracias. Excelente, gracias, querida compañera, presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, compañera salvadoreña, mi saludo a todo el pueblo salvadoreño a través de Lorena, Lorena Peña, el pueblo de Farabundo Martí, el pueblo de Chafit Handal, nuestro hermano Chafit Handal, no lo olvidamos jamás, estuvo siempre al lado de la Revolución Bolivariana con su chispa. Chafit era, mira, tenía una chispa tremenda. Yo una vez tuve una larga conversación con él, yo era presidente de la Asamblea Nacional, y Chafit vino de visita y yo lo invité a un almuerzo que se convirtió en cena, estuvimos como cinco o seis horas. Y Chafit no dejó de hacerme reír. Él tenía una lista, tenía como una libreta y tenía 300 chistes. Entonces tú le decías, dime el chiste número 10, te lo decía, pero perfecto. El 105, impresionante, una memoria increíble, de una chispa única, de un gran líder, un gran comandante revolucionario. Chafit Handal, María León, querida la leona de Chávez, María León, querida compañera, presente. Y siempre consecuente. Bueno, de verdad ustedes pueden contar con Venezuela como su casa. Y sabe la ministra del Poder Popular para la Mujer, Diva Guzmán, que a la vez es una líder, lideresa de la juventud y es lideresa de la clase obrera. Tiene esas facultades. Líder feminista, líder de la clase obrera, dirigente formada en los sindicatos, en las fuerzas sociales. Y además líder juvenil, junto a un equipo de compañeras que están aquí, de todas las generaciones de mujeres luchadoras en Venezuela. Estamos en medio del Congreso de las Mujeres Venezolanas. Ese Congreso ha arrojado un conjunto de propuestas con un sentido práctico para la rectificación de políticas gubernamentales, para la profundización de políticas de protección a la mujer, de protección a sus derechos. La lucha contra la violencia, la discriminación, que es una lucha universal de las mujeres en el mundo. La lucha por la igualdad, por el respeto absoluto al ser humano, al ser mujer. El respeto absoluto a su dignidad, a su integridad, a la belleza de lo que es la mujer. Porque en la existencia humana están las mujeres y nosotros los hombres. Sin lugar a dudas, las mujeres son superiores a nosotros, los hombres. En sensibilidad, en inteligencia, en intuición, en amor, en capacidad de trabajo, en eficiencia, en eficacia. La mujer es superior al hombre, no tengo ninguna duda. Más inteligente, más sociable. Puede ser, bueno, que la mujer no le tiene prejuicio ni miedo a la sensibilidad, a sentir la vida de que es chiquitica, de niña. Ya hoy en el siglo XXI estamos más claros de lo que debe ser la educación para la igualdad entre niñas y niños. Y la Federación Democrática Internacional de Mujeres ha jugado un papel vital en 77 años de lucha para que hoy la humanidad pueda reconocer los derechos de las mujeres en todo el planeta Tierra. Ha sido un gran logro de esta Federación Democrática Internacional de Mujeres. Y eso hay que decirlo. Y me alegra mucho que ustedes estén pensando en las nuevas generaciones. Estén pensando en la formación. Estén pensando en ampliar la agenda. Estén pensando en las redes sociales. Dice el gran intelectual francés-español Ignacio Ramonet que la humanidad ha tenido cinco momentos comunicacionales. El primer momento, cuando apareció el lenguaje y pudimos comunicarnos en distintas lenguas. El segundo momento, dice Ramonet, cuando apareció la escritura. El tercer momento, dice Ramonet, cuando apareció la imprenta. El cuarto momento, con el aparecimiento de la radio, el cine y la televisión. En cada momento tuvo su impacto y fue dominante. La imprenta fue dominante durante ¿cuántos siglos? Tres siglos, cuatro siglos. La radio, la televisión, la prensa escrita y el cine fueron dominantes todo el siglo XX. Y por lo menos la primera década del siglo XXI. Y las redes sociales como hoy existen y como se están constituyendo hacia el futuro, ya son dominantes. En la comunicación y en la cultura de la humanidad. En África, en Asia, en Europa, en América Latina, en el Caribe, en Oceanía, en Estados Unidos. Es dominante. De distintas formas y distintas maneras. Yo les puedo decir hoy por hoy que... La televisión, aquí en Venezuela la ven solo los adultos mayores, como yo. Que estamos acostumbrados a prender un canal de televisión, ver el noticiero. La radio la escuchan sobre todo en las zonas semirurales y rurales. Y que todos los demás, todos nosotros nos enteramos de lo que pasa en el mundo y en el país. A través de este teléfono que está aquí. Aquí yo estoy hablando con ustedes y estoy recibiendo noticias. A través de Instagram, señor Zuckerberg, amigo nuestro. Facebook, Zuckerberg, son los dueños. Y el lenguaje que de ahí se genera y la forma de comunicación es otro mundo ya. Ahora TikTok, que es un fenómeno. Todos los niños y niñas lo que ven es TikTok. Por lo menos aquí en Venezuela. Un poquito de Instagram. Pero se impuso el TikTok. Por TikTok se enteran de todo, de lo que es y de lo que no es. El TikTok es chino. Las redes sociales. Me alegra mucho que ustedes también se estén planteando. Y vamos a darle todo el apoyo. Compañeras venezolanas. Vamos a darle todo el apoyo. Vicepresidenta, ministra, diva. Vamos a darle todo el apoyo a la Federación Democrática Internacional de Mujeres para que avance en las plataformas de las redes sociales lo más rápido y profundamente posible. Vamos a ponerlo como prioridad. Yo quisiera también escuchar, si me permite, diva, a la presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam. Bienvenida de Vietnam, nuestra amada y heroica Vietnam. Quisiera saber cómo está Vietnam, cómo están las mujeres, cuál es el mensaje que nos trae de Vietnam. Bienvenida de la Unión de Mujeres de Vietnam. Todos los líderes de Venezuela que nos da mucho emocionados por recibirnos en este día de hoy. Chúng tôi rất là vui mừng khi được đến tham dự Đại hội Liên đoàn Phụ nữ Dân Chủ quốc tế được tổ chức tại đất nước Venezuela xinh đẹp. Nosotros sentimos muy orgulloso y sentimos muy contentos por participar en la FEDIM en Venezuela, que es un país bella, maravillosa. Para nosotros es muy orgulloso. Chúng tôi cũng rất là ấn tượng bởi vì đất nước Venezuela xinh đẹp không chỉ là có tài nguyên, có phong cảnh rất là tuyệt vời, mà chúng tôi còn được biết đến đất nước này bởi vì những cái chỉ số về bình đẳng giới có thể nói là hết sức ấn tượng. Nosotros conocemos a Venezuela, no solo por la belleza, por los esfuerzos que han hecho, sino también por los porcentajes, antes por las potencias de las mujeres venezuelanas. Và có thể nói là phụ nữ của Venezuela thì có những đóng góp rất là quan trọng trong sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong những bối cảnh hết sức khó khăn trong thời gian vừa qua. Y las mujeres contribuyen muchos esfuerzos para desarrollar el país especialmente en contacto difícil en la pandemia y en contacto general en el mundo. Còn ở Việt Nam của chúng tôi thì trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, thì Việt Nam đã có những sự phát triển rất là tích cực về kinh tế xã hội. Và đối với phụ nữ Việt Nam thì chúng tôi đã tiếp tục phát huy những truyền thống rất là tốt đẹp của người phụ nữ mà đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính Yêu của chúng tôi dành tặng 8 chữ, đó là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đại sao cho chúng tôi, bất kỳ, đảm đang được phát triển thống rất là tốt đẹp của chúng tôi. Đại sao chúng tôi đã tiếp tục phát triển thống rất là tốt đẹp của chúng tôi, và các bạn có thể tiếp tục phát triển thống rất là tốt đẹp của chúng tôi. Và như quý vị cũng đã biết, chúng tôi phụ nữ thì đã rất là cố gắng và thật sự là trở thành những lực lượng quan trọng trong cuộc đấu tranh kháng chiến đặc biệt là chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Và trong thời kỳ hiện nay thì phụ nữ Việt Nam cũng đã đóng góp rất là xứng đáng ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhà nữ Việt Nam như thật sự, trong khi của chúng tôi hói xã hội đóng để quan trọng của chúng tôi và Mỹ có thể đánh hoa trong cách của chúng tôi. Nhà nữ Việt Nam cũng sẽ việc phân tâm cho việc của chúng tôi. La política, la cultura, etc. en todos los aspectos. Las mujeres vietnamitas ahora están presentes en todas las instituciones, organizaciones importantes del país, tanto en el partido, líderes del partido, líderes de Asamblea Nacional, líderes del gobierno. Y también somos empresarios. En ese momento tenemos 30% de mujeres que son empresarios en total de Vietnam. Ese es un porcentaje alto y nosotros consideramos que debemos desarrollar más en ese aspecto. Y también es un porcentaje. Y como todas las mujeres que están presentes aquí en Vietnam, las mujeres pueden trabajar en cualquier sitio y pueden hacer todo lo que el hombre puede hacer. Y además de eso, hace más que los hombres que lo que puede hacer. Y para nosotros, si el gobierno siempre nos apoya, por lo tanto, nosotros ahora estamos muy desarrollados en todos los aspectos relacionados con la igualdad de género en Vietnam. Y además de eso, las mujeres de Vietnam también nosotros aseguramos. Aseguramos que siempre vamos a contribuyendo activamente a FEDIM y a todas las organizaciones de las mujeres en el mundo. Aseguramos que siempre vamos a contribuyendo activamente a FEDIM y a todas las mujeres que nos apoyan a la FEDIM para que FEDIM logra muchos éxitos. Muchas gracias. 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 Colombia. Colombia. Colombia, Panamá, El Salvador, Cuba, Chipre, Estados Unidos, Norteamérica, delegaciones del mundo entero. Yo quisiera que María León, una de nuestras líderes históricas del movimiento feminista venezolano, durante varias décadas, varios años, fundadora de la Unión de Mujeres de Venezuela, una mujer de movimientos de opinión, diputada de la Asamblea Nacional, nos hiciera una reflexión, María, una reflexión. ¿Cómo te sientes siendo anfitriona de este mujerero que viene del mundo con sus banderas de lucha? María León. Bueno, gracias, presidente. Usted, debo decirlo, se los dije ayer, en primer lugar, porque yo fui formada en la FEDIM desde que tenía 20 años. Y allí me dieron conciencia de clase. Eso hace que mi mayor orgullo es que Chávez sacó de aquí la oligarquía y le puso en Miraflores un presidente obrero que es usted. Que más les voy a pedir a la vida si pasé reuniéndome con las mujeres de la FEDIM, del Partido Comunista, con mis hermanas cubanas, que son el ejemplo en nuestro continente. Y qué es lo que ellas me enseñaban, que nuestra lucha eran dos. Una, contra el imperio norteamericano y sus secuaces europeos, y contra la oligarquía. Entonces, qué orgullo, presidente, venimos derrotando al imperio norteamericano cada vez más y más. Primero con Chávez y ahora con usted. Derrotamos a los Estados Unidos de Norteamérica en toda su maldad. Entonces, qué decirle, hermana, que le lleven al mundo eso. No es así, mi querida primera combatiente. A llevarle al mundo lo que aquí pasa. Que se oculta. Se oculta que el pueblo es poder. Eso no es un sueño ni una ilusión. En Venezuela, el pueblo está aquí en Miraflores. Y la prueba es el presidente. Yo creo que eso es uno de los mensajes más grandes que podemos llevar. Y solamente un gobierno del pueblo podía reconocernos a las mujeres en igualdad de condiciones. No teníamos posibilidad ni de entrar ni de conocer este palacio. Yo cargo ahí en mi agenda, no se lo voy a leer, para no quitarle el tiempo, no abusar de esta bondad suya, de darme la palabra. Pero ahí cargo el papel de lo que pedíamos cuando no había llegado Chávez al poder. Y ahí lo dice, luchamos igual que los hombres y no tenemos ni diputadas ni gobernadoras. Y acaso una ministra quizás se llegó a tener. Vean ahora, vean las diputadas, vean las ministras, vean el papel, vean nuestra vicepresidenta. Presidenta, eso no es un orgullo. Ah, joven, bella, inteligente. Bueno, eso no era posible con la oligarquía desde Miraflores. Eso lo ha hecho posible un presidente feminista que fue Chávez y un segundo presidente feminista que es Nicolás Maduro Moro. Que puedo decirle, hermana, llévenle al mundo la seguridad de que el mundo marcha hacia el socialismo. Nuestro presidente ha planteado una nueva etapa de transición. Nosotras en el 17 nos enseñaron todas las maestras que de 1917 en adelante habíamos empezado la transición al socialismo. Llevamos 104 años de transición y ahora nuestro presidente obrero, dígame que lo diga con orgullo, como parte de la clase obrera que soy, nos ha declarado nueva época de transición al socialismo. Todo el conocimiento, todas las luchas de Vietnam, de Cuba, de China, de la Unión Soviética, de Europa del Este, todo lo que ustedes han producido y en nuestra América, el Caribe, desde México hasta la Patagonia, todo eso que hemos hecho se concreta hoy en que vamos para dónde, para el socialismo. Tener, claro, así es, nos venceremos, hermanas cubanas. Yo, ¿qué les puedo decir? El 22 de mayo, mi presidente, mi primera combatiente, mi vicepresidente y mi ministra, esta ministra es un orgullo. Ustedes saben que en el Partido Comunista, habíamos dos María León, una en Caracas y una en La Guaira. La de La Guaira es la mamá de Diva. Hija de María León, hija de María León, pero de María León. Entonces, imagínate mi orgullo, como vi que creció la hija de María León, la otra militante, y ahora es la ministra del presidente. Díganme, díganme ustedes, ¿qué más puedo yo pedir que Dios me les dé a todas y a todos fuerza? Que no desmayen, que no pierdan la fe en el socialismo. Si Vietnam pudo, si Cuba pudo, si China puede, si Rusia puede, aun cuando ahora, para mi dolor, no es la Unión Soviética como yo quisiera, pero puede, puede enfrentar al capitalismo, puede enfrentar al imperialismo. Que nos está diciendo, el futuro es nuestra, la victoria es nuestra. Que viva el socialismo, que viva la FEDIN, que vivan las mujeres del mundo entero, y que viva mi presidente, Nicolás Maduro Moro. Que viva. Extraordinario, de verdad. Jornada internacional, jornada mundial. Les agradezco haber venido a Venezuela. Lleven la verdad de Venezuela, de su esencia, de su sensibilidad al mundo, y cuenten, la federación, señora presidenta, Lorena Peña, compañeras y compañeros, cuenten ustedes, mujeres del mundo, con el apoyo de Venezuela. La revolución bolivariana convirtió a Venezuela en el epicentro del feminismo del siglo XXI. Cuenten con todo nuestro apoyo. Para la lucha por la verdad y los derechos de la mujer. Muchas gracias, que Dios las bendiga. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente constitucional, Nicolás Maduro, durante este encuentro con la Federación Democrática Internacional de la República. ...como epicentro del feminismo. Se escuchan las consignas de agradecimiento al jefe de Estado venezolano en este importante encuentro y congreso. Eso es la información desde el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores. Devolvemos el contacto.